Hola, muy buenas a todos, en el vídeo de hoy veremos 6 de los mejores Power Up de la serie de Wakfone, que eso no significa que sean los Power Up más fuertes, sino los que más me gustaron, aunque si este vídeo os gusta mucho igual a una segunda parte. Antes de nada, quiero aclarar qué es un Power Up. Un Power Up es un aumento de poder en un personaje, lo que lo hace más fuerte, o bien por unos instantes o bien para el resto de la serie, algo así como el Super Saiyan de Dragon Ball o la cuarta marcha de One Piece. Como siempre, este tope es solo mi opinión, si tú tienes otra, déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Pero antes de empezar, quiero mandar un fuerte saludo a Sintos209, JenKillGamer y a Bernat Martínez Arda, quienes son mis últimos suscriptores. Si tú también quieres ser saludado, solo tienes que suscribirte y decir hola en la caja de comentarios. También te animo a que te unes al servidor de Discord del canal. Dicho todo esto, sin más dilación, comenzamos. Este tope podría estar plagado de todas las veces que Pimpan ha alcanzado un Power Up y sinceramente creo que no me estaría equivocando. Todas las veces que Pimpan ha alcanzado un nuevo poder han sido increíbles. Desde el momento que lucha contra Rubileax, cuando recibe el poder del dios, esa fusión al final de la primera temporada con Rubileax para derrotar a Doce, uff, tiene muchísimos momentos buenos, pero desde luego me quedo con este, ya que es uno de mis momentos favoritos de la serie y que me parece que están mejor hechos. Este Power Up es brutal, tanto a nivel de trama como a nivel visual, y aunque no es la primera vez que vemos a Pimpan fusionarse con Rubileax, es innegable que más de uno se emocionó cuando vio este momento, y sobre todo cuando vio a Armand recibir una merecida paliza. No solo ocurre en un momento clave de la serie, sino que sirve para que Pimpan se desarrolle más como personaje cuando se da cuenta de todo el mal que causó. Sin palabras, un Power Up 10 de 10. Ok, este puesto es igual un poco controversial, ya que es algo que ocurre solo una vez en toda la serie, pero que sirvió para desarrollar muchas teorías. Este es el momento en el que el árbol de la vida le presta parte de su poder a Malia en un momento clave de la serie, haciendo que ella se robe todo el protagonismo de la escena, y con razón, ya que sin ella lo más probable es que hubieran perdido. Aunque a primera vista y a mí me lo pareció la primera vez, parece un Deus Ex Machina o como diría Day un Jaimico, realmente no lo es. En episodios anteriores te construyeron el personaje del árbol de la vida y te dejan ver bastante bien su personalidad. Sí, es solo un episodio, pero estamos hablando de que en tan solo un episodio pudieron darle la personalidad a un personaje sin que éste diga una sola palabra, y es que Eva nos da las claves. Este árbol estaba dispuesto a mantener a todos los que se acercaran a él en una especie de mangueque eterno, un sueño feliz para mantenerlos alejados mentalmente del inminente ataque de Nox. Hizo esto para evitar que su pueblo sufriera. Pero sería Evangeline que le diría que esto no puede ser así, tiene que dejar que luchen por él. Aunque esto le cueste la vida de algunos Okra o Seida, no puede dejar que todos mueran en una ignorancia y en una felicidad falsa, ya que tienen que luchar por salvar el reino. Mis 10 es para Evangeline, como no va a ser la waifu de muchos y es un personaje muy bien escrito y la viva imagen de cómo hacer un buen personaje femenino. Entonces, el árbol de la vida, al ver que Amalia está tan asustada, podemos ver cómo la ayuda tomando el control de su cuerpo, la calma y encima ayuda a todos sus amigos en la lucha contra las marionetas. Desde luego, sí que es un pobre justificado y que no muchos tienen en cuenta, ya que apenas pasan momentos antes de la lucha final contra Nox. Aunque este power-up no me gusta tanto a nivel de diseño como los anteriores, es innegable que tiene un gran peso en la trama y en la personalidad de Nox. Estamos hablando de la primera vez que vemos a Nox realmente desesperado. Desde el principio del combate, Gruvalora Grand domina la pelea. Es más, Nox necesita gastar waifu en animar a sus marionetas para tener alguna posibilidad y ni aún así. El Gran Dragón resulta ser mucho más fuerte, algo que Nox no tenía planeado. Viéndose superado, decide utilizar el poder del Seracubo, lo que nos trae una buena transformación, no en cuanto al diseño, pero sí en cuanto a la trama. Nox es el único que logra utilizar el Seracubo sin ser un Seratrop, lo cual le da mucho mérito, pero aparte lo utiliza porque en ese momento solo busca acabar con Gruvalora Grand. Se deja llevar por una era ciega, lo que hace que termine gastando mucho más waifu del que tenía planeado. Sí, había derrotado a Gruvalora Grand a cambio de gastar una gran cantidad de waifu y de no conseguir nada. El plano original de Nox era robarle todo el waifu al Gran Dragón, pero Gruvalora Grand decide acabar con su vida y desaparecer para que su waifu vuelva al Dofus y así Nox no pueda robárselo. Además, este hecho sirve para desarrollar a Damai, ya que tras la muerte de Gruvalora Grand su personalidad cambia, ya que se da cuenta de que la situación es mucho más seria de lo que se pensaba. Ya no se encuentra a salvo en la isla de Omai y necesita entrenar a su hermano Yugo si quieren derrotar a Nox. Sin duda, no es una de mis transformaciones favoritas, pero desde luego sí que es un buen power up a nivel de trama. Seguramente más de uno se estaréis preguntando qué hace Anatar aquí si no se transforma en ningún momento o no recibe un aumento de poder, por así decirlo. Tranquilo, que ahora os responderé rápido. El power up de Anatar se lo entrega a Yugo cuando Anatar, gracias a su poder, le copia los poderes dándole la habilidad de crear portales. Sí, durante un periodo corto de tiempo, pero fue el tiempo más que suficiente para abrir un portal a la Faugruta y traer a muchos personajes, incluso al pobre Yugo, a la dimensión de los Faugruta. Este power up destaca por la estrategia que seguro que tenía planeada Anatar, utilizar los poderes de Yugo para crear varios portales y hacer una tercera invasión al mundo de los doce, algo que pasaría más adelante con la ayuda de Kilby, ya que Yugo y los demás logran escapar de la Faugruta. Este power up es para mí uno de los mejores power up de la serie, tanto a nivel visual como en su influencia en la trama. Desde luego, me encantó desde la primera vez que lo vi. Es aquí cuando se nos revela el verdadero villano de la segunda temporada, lo que hace que la trama avance rápidamente. Ya no se trataba de simplemente recuperar un Dofus a la tropa, ahora se trataba de salvar el mundo que Kilby intentaba destruir. Y no solo eso, también se nos revela el plan de Kilby, consumir toda la energía del mundo de los doce para continuar la exploración a otros mundos. Esos tatuajes, esa guadaña y ese brazo hecho completamente de Wakfu son simplemente increíbles. Desde luego, fue un gran cambio de parecer un anciano indefenso a la mismísima muerte. Este power up le dio a Kilby el poder y la apariencia de todo un buen villano acompañado de un gran plan. En los Ovas de la segunda temporada se nos muestra a Elely, la hija de Vangelina y Pimpán, una Yopuka con una increíble fuerza. Aun siendo una niña, tiene el espíritu de lucha de Pimpán y una gran fuerza debido a que es una semidiosa. Pero os vengo a hablar de un momento que seguramente no muchos lo tomaron en cuenta ya que ocurre al principio de los Ovas. Cuando el conde contra atrás y Amalia van a casarse y toda la hermandad del Tofu permanece como estatuas de hielo, los únicos que pueden hacer algo para ayudar son Elely y Flopin, los cuales acuden en ayuda de sus padres. Si bien Flopin también toma protagonismo, él tiene otro gran momento durante la lucha contra Toxin, pero hoy voy a hablar de Elely. Elely llega hasta donde está Rubilax y le pide que se fusionen para ayudar a sus padres. Aquí podemos ver que Rubilax se muestra muy amistoso con Elely ya que deja que ella tome el control de la posesión y es que como os dije en la cronología de Rubilax, ¿quién le negaría nada a su fan número uno? Elely transformada intenta proteger a sus padres junto con la ayuda de Flopin, pero aunque son derrotados nos deja con el inicio de uno de los mejores powers de toda la serie, pero eso ya es para otro vídeo. Si te ha gustado te animo a que te suscribas y dejes un buen like y si quieres una segunda parte déjamelo abajo en la caja de comentarios. Soy Desmond, un saludo y nos vemos hasta pronto.